Esta mañana Me siento muy alegre Poder ser cagada Todo sueño de esta noche Esta noche en la noche Te lo salvara el mundo Bailando, bailando esta tarde Bailando, bailando Basta la mañana Bailando, bailando esta tarde Bailando, bailando, bailando Bailando, sueño, sueño O sea, soñando Sueño, sueño Todo el mundo